Vale, chicos, ya tengo ya todo, ya está lleno las tropas, vamos a intentar, no, no, vamos a intentar, vamos a ganar, ahí está, esto aquí lo tengo, 3, 4, se está mejorando, aquí, aquí, chicos, es todo el rato mejorando, los constructores, todo el rato mejorando, no se puede, no se puede quedar sin, sin mejorar algo, vamos a atacar, chicos, alguna aldea, si no quiero, mira, no, tampoco soy tan pro, vale, hace muchísimo que no juego, estoy oxidado, o sea, es que, tío, tienen las torres de las que, bueno, está, está, a ver, pues, tengamos aquí, vale, vale, otra más, bueno, chicos, creo que esta, más o, vale, me han donado un mago que está chetadísimo, me encanta ese mago, tío, eh, es que, en su día dije, que mi tropa favorita era, era el P.E.K.K.A., pero es que, me encanta el mago también, ¿sabes? y la, ah, que me han donado una Valkiria, vale, bueno, chicos, y así es como se ha destrozado una aldea, pues, pensaba que iba a salir peor, eh, la verdad, pues, nada, que me han dado un P.E.K.K.A., un, un mago al máximo, vale, chicos, eh, ha sido muy corto este vídeo, la verdad, no ha durado ni 10 minutos, creo, si os gusta, que un mongolo como yo comente estos vídeos de mierda, pues, porque, pues, porque tengo una aldea de mierda, dale un like y decirlo por los comentarios, porque, pues, no creo que vaya a creer nadie, me lo ha dicho un amigo que por WhatsApp dice, hace, hace, graba no sé qué clase, no sé qué, porque, últimamente en mi clase andamos viseaditos, yo creo, yo creo que, que podría, podría seguir, si, claro, si vosotros lo queréis, si veo que por los comentarios me decís que, que siga, pues, yo obviamente voy a seguir, voy a intentar mejorar esta aldea al máximo, y, recordad que, en plan, para, para mejores distribuciones, buscad por la Play Store, en plan, aldeas, clase of clan, y ya está, y os salen, y es que, es muchísimo más rentable, que estar ahí perdiendo el tiempo, que si, esto no sé, no, mejor, mejor esto, porque, lo han hecho ya profesionales, ya lo han probado, si escucháis voces por ahí, es mi, mi hermana, que está haciendo el jamacuco, y nada, espero, que os haya gustado este vídeo, y, nada, más que decir, un saludo, y adiós, más que decir, más que decir, más que decir, Gracias.